suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú hola sabemos culés qué tal estamos cádiz 0 barcelona 1 pues bien como hemos visto partido bastante aburrido y lo mejor naturalmente ha sido resultado vamos a escuchar lo que dijo tras finalizar el partido contra cádiz en mi opinión mejor jugador no solamente en el barça sino del encuentro el crack portugués joao félix vamos a por ello una noche si hicimos muy buen partido no es un campo fácil pero lo hicimos bien desde el primer minuto subimos sufrir que por veces hace falta también y bueno felices por los tres puntos es verdad yo aunque quizá habéis sufrido más de lo esperado si hemos sufrido mucho deberíamos controlar más del partido pero el cádiz ha hecho un buen partido también están peleando por la vida y pues el final de temporada siempre es así no unos para intentar llegar al título otros para intentar no bajar y pues siempre son partidazos qué nota le darías a tu partido ya hay mucha gente que dice que ha sido uno de tus mejores partidos el de hoy a mí como digo siempre intento hacer el mejor para ayudar el equipo intento prepararme al mejor nivel jugando no jugando de titular y pues cuando estoy adentro intento demostrar lo que puedo entiendo yo que este tipo de partidos a uno le reconfortan para ponerle las cosas difíciles a xavi no para ser titular bueno es todos trabajamos para ser titulares no yo soy uno más que quiero jugar quiero estar ahí adentro lo máximo posible porque sé que puedo ayudar el equipo puedo aportar cosas buenas y pues hago lo posible para para estar ahí adentro y después toca al míster elegirme a mí o no la última cuéntame cómo ha sido esa chilena bueno la última última temporada lo que ha pasado hace dos años he hecho aquí uno también pues me da suerte este campo y pues lo vi el balón ahí arriba y lo intenté y bueno salió el gol gracias joao enhorabuena gracias vaya partidazo ha cuajado hoy joao félix lo ha puesto bastante difícil a xavi referente a la aleación del próximo partido que jugamos contra el psg el martes por cierto farran torres me ha vuelto a defraudar hoy ya vamos a escuchar lo que dijo el hermano de xavi oscar hernández antes de empezar el partido ojito con oscar ocho victorias en ocho partidos vamos a por ello de técnico del barça de este partido tan importante oscar hoy todavía no está xavi te toca a ti a los mandos supongo que lo del parís angermen está olvidado lo de hoy es una final sobre todo para llegar al clásico con opciones no que tal buenas noches hola hola buenas noches pues si te lo has dicho olvidamos champions y centrar en este partido que es muy importante para seguir con la dinámica actual y prepararnos bien para el partido domingo quería preguntarte qué tal está el equipo habéis tenido pocos días de descanso sancionados muy importantes que son titulares en el once cómo ves a la plantilla bueno la plantilla está bien anímicamente está muy bien evidentemente el desgaste del otro día fue importante por eso hoy hacemos bastantes cambios para que hayan piernas por el partido tan inexistente que se verá hoy quería preguntarte por eso hasta nueve cambios respecto a ese once de champions hasta ocho respecto al último once de las palmas entiendo que también tenéis la mirada puesta en el partido de la próxima semana entre semana de la chapa bueno ese computador pero estamos centrados en el partido de hoy necesitamos piernas necesitamos piernas necesitamos energía que se dice y y a centrarnos hoy en la segunda partida veremos cómo cómo se van a qué tipo de partido esperas contra un equipo que también se está jugando prácticamente todo en el encuentro de hoy va a ser un partido de muchos duros ellos van a salir motivados van a ver mucha mucha segunda acción y a partir de aquí bueno vamos a intentar imponer nuestro juego jugar en campo contrario tener paciencia y atacarles bien los centros laterales hoy hay que tenerlos muy en cuenta no sobre todo con el cádiz que el 29 por ciento de sus goles los ha marcado de cabeza sí 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 lo tenemos presente lo hemos trabajado y a partir de que no centren y si centran a defenderlos bien claro mi café y quiero preguntarte por él está en la convocatoria que nos puedes contar es verdad que en el barça atlético está yendo muy bien va muy bien de cabeza viene de hace poco marcar un gol de falta directa le veremos hoy que podemos esperar bueno puede ser puede ser que la segunda parte está en el banquillo por lo tanto es una opción es un jugador es un jugador que tiene mucho 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 potencial falta pulir algunas cosas pero bueno creemos mucho en su futuro aquí en el club gracias oscar muchas gracias a vosotros verdad es que la media de oscar en el banquillo del barça es brutal y ahora vamos a escuchar lo que dijo el director deportivo de barcelona deco antes de empezar el partido contra el cádiz ojito a lo que opina sobre la posibilidad de que xavi siga hasta el 2025 vamos a por ello del barça antes de este partido de colo de hoy toda una final no entiendo hasta aquí a final de temporada nos quedan estos partidos para para jugar sabemos la liga aún a pesar de que está de madrid aún no está decidido tenemos que ir ahí pero hay que pensar partido a partido o sea intentar ganar aquí hacer un buen partido muchísimos cambios nueve respecto a la champions 8 respecto a la liga tres bajas determinantes por sanción crees que esto puede afectar al equipo hoy que salga habrá que no creo que es buena sea que estemos recuperando jugadores no sé creo que casi por primera vez en la temporada que hemos tenido casi todos los jugadores disponibles y esto es un señal es que tenemos calidad en el de plantilla o sea yo creo que estos valores que van a salir son son poderes capaces de ganar el partido a ser un buen partido por eso están en barcelona te preocupa que quizá el equipo viendo la repercusión que tiene el partido del parís saint germain esté pensando en el partido de vuelta yo creo que sería un mejor no es normal que todos cuando tenéis un partido importante de una eliminatoria es normal que todos estamos pendientes pero creo que no al final cuando entras en el campo ya te olvides y yo creo que los jugadores hoy van a entrar a pensar en el partido de hoy de con cuán cansado estás que te pregunten ya por la salida de x pregunta es que quería preguntarte porque él dijo desde que yo anuncié que me iba hay más tranquilidad en todos los estamentos no sé si tú también lo has vivido así que hay mucha más tranquilidad en el entorno final la tranquilidad de los resultados o sea el equipo va ganando va recuperando su mejor jugo y al final es totalmente la tranquilidad ya hemos hablado ha sido un tema personal el tema de xavi nosotros ya no no tenemos mucho que hablar ya tenemos que pensar los partidos del mismo va diciendo esto y es lo que estamos haciendo pero sí que la verdad que después que dijo el equipo sea como sea mejora de muchos niveles pero cree que lo que da tranquilidad pues bien volviendo al partido pues ha sido un partido bastante aburrido malo en general pero también te das cuenta que el nivel de la liga pues deja mucho que desear salvo tres cuatro equipos pues los demás equipos de nuestra liga pues tiene un nivel la verdad es que es mediocre por cierto jugadores como ferrán torres en mi opinión han perdido hoy una gran oportunidad de demostrar que de verdad valen para este barça total lo más importante ha sido resultado hemos ganado hemos sacado los tres puntos y vamos a ir enfrentándonos al madrid el próximo domingo pues a ocho puntos en vez de a once si hubiéramos perdido este partido hay que ver el vaso siempre en la vida medio lleno y no medio vacío esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos vamos